El miedo a un eventual asalto se ha convertido en una constante entre los residentes de varios barrios del Gran Santo Domingo debido a los frecuentes atracos a mano armada por parte de ladrones que se movilizan en motores. El ministro de Interior rehusó hablar del tema así como de los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana. Sandy Cuevas nos tiene la historia. Este video muestra el justo momento cuando un hombre que se encontraba en la calle Timoteo Gando del sector San Jerónimo fue sorprendido por varios ladrones y despojado de sus pertenencias a punta de pistola. Aquí tienen a uno en sus obras mayormente. Los muchachos míos, yo tengo este colmadito aquí, tengo uno allí. Acá a rato me lo corren los ladrones en los motores. Para los comerciantes del sector San Jerónimo, la inseguridad les impide realizar sus actividades con normalidad e incluso los obliga a cerrar sus negocios más temprano. La policía si quiere, esto aquí San Jerónimo lo que tiene son tres salidas, calle F, el aloparme y Luperón. Si ellos quieren trabajar se ponen en los puntos adecuados y no tienen salida, los motores lo agarran y más que son cinco. Videos de cámaras de seguridad muestra a los ladrones con pistolas en manos, mientras se desplazan por las distintas calles como la Carlos Hernández, Serafina Aquino de Tapia o Darío Concepción del sector en busca de sus presas. Los atracos no solo afectan comercios, residencias particulares y transeúntes, sino también deliveries y motoconchistas, algunos de los cuales han sido despojados de sus motores. Pese a que desde el comienzo de esta administración la seguridad ciudadana ha sido un tema central del programa de gobierno, el ministro de Interior y Policía evadió este miércoles hablar del tema. Yo no quisiera que me tomen el tema, que es un tema tan importante para el país, y pienso que yo estaría en disposición de responderle en algún momento. El director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, anunció este miércoles el reforzamiento de los patrullajes en el sector San Jerónimo, con la inclusión de 17 agentes y dos oficiales. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Ante los constantes robos en agencias de ventas de automóviles en Santiago y La Vega, la Asociación de Dealers del Cibao demandó el incremento de los patrullajes durante la noche y más medidas de seguridad. Al menos 10 dealers han sido asaltados cargando con piezas de vehículos, sin que hasta el momento las autoridades den con el paradero de los responsables, pese a quedar captados en cámara. De su lado, las autoridades informaron que investigan los robos para dar con el paradero de los responsables. El Ministerio Público volvió a archivar de manera definitiva la querella contra el expelotero David Ortiz por supuesta violencia de género que había interpuesto su expareja Faria Almanzar. Por otro lado, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró inadmisible, por falta de calidad, la solicitud de levantamiento de velo corporativo que había interpuesto Almanzar contra Ortiz y cuatro empresas. La expareja del deportista ha interpuesto nueve demandas en contra de Ortiz y una denuncia, de las cuales cuatro han fallado a favor del acusado y cinco se encuentran en estado activo o en espera de fijación de audiencia. Un motociclista murió tras quedar aplastado entre las comas y una patana, un accidente registrado la tarde de este miércoles en la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln. El auxicio fue identificado como David Vicente Bastidas Meléndez, de 50 años, de nacionalidad venezolana. Escenas de curiosos se aproximaron para ver lo sucedido y se produjo un taponamiento por ambas vías y estaban hasta desviando el tránsito por otras rutas. Inspirado en mostrar a los jóvenes de su comunidad que se puede vivir con una mente y cuerpo sano, un hombre de 76 años trotó desde Baní hasta su natal Jaina, donde fue recibido por decenas de personas que lo felicitaron por la hazaña. ¿Y qué hazaña Héctor de la Cruz nos cuenta más? Cuando yo llegué ahí, a esa entrada de Jaina, que vi esa mira. El recorrido inició a eso de las 5 de la mañana del domingo 29 de agosto y concluyó pasada a las 11 con una gran celebración. Los esfuerzos de Daddy Mejía lo han llevado a tener en su haber más de 80 medallas que lo reconocen por haber participado en decenas de maratones. Me impide en que esta juventud, ¿me entiendes? Que es de droga, haciendo, levantando motores, fumando juca. A pesar de tener 76 años y las altas temperaturas que enfrentó durante el recorrido, explicó que en ningún momento sintió nada anormal. Todo el trayecto fue completamente normal, ¿me entiendes? No me sentí absolutamente nada. El maratonista dijo que comenzó a practicar atletismo cuando era todavía muy joven y que una de las razones que lo impulsaron fue que no caminó hasta que tenía 5 años. A los 5 años fue que yo comencé a caminar. Y esa doña me agarró y me puso una jaiba a la voz se perdía. Y yo salí huyendo. El esfuerzo del deportista lo llevó a ser declarado como hijo distinguido del municipio Bajos de Jaina y nombrado como encargado de deportes por la alcaldía de esa localidad. Estas medallas demuestran que cuando se quiere se puede. Daddy con 76 años y ya está pensando en su próxima hazaña. Héctor de la Cruz, Noticias S.N. A nuestros Casa Noticias nos envían estas imágenes sin higienización. Deteriorados dicen estar los baños en el Hospital Robert Rick Cabral del Distrito Nacional. Los pacientes temen contraer enfermedades en el lugar. Reportan que tras nueve años de construcción, el Liceo Arroyo Hondo de Los Ríos en el distrito experimenta deterioro. Presidentes piden a las autoridades tomar acciones antes del inicio de clases. Pueden enviarnos sus denuncias a través de WhatsApp. Ahí está el número en pantalla, 809-535-8383. Recuerden que si no la ven aquí, porque son muchas, están en nuestras redes sociales y también en la sección, en la página web que se llama Nos Importa Tu Historia. En breve.